La noticia principal es la EPS Medimás, porque hoy la Procuraduría General de la Nación dio un nuevo paso en el proceso para presionar la intervención de esa entidad. Las claves para entender esta noticia son las siguientes. Primero, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué pasó? La inspección es una medida más de este ente de control que ya suspendió al superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, por tres meses. Esto sucedió hace poco, más de un mes. La razón fue que este permitió que la EPS Medimás entrara en operación, a pesar de no contar con la red prestadora de servicios para atender a los 5 millones de afiliados que recibió hace solo 100 días cuando nació esta EPS Santiago. Claudia, el Procurador, además a los 43 días de estar operando esta EPS, pidió su intervención, pero la Supersalud solo emitió una medida de vigilancia especial por seis meses. Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por su parte, emitió medidas cautelares contra Medimás para que esta EPS cumpliera con las citas, con las autorizaciones, con las incapacidades y demás órdenes médicas emitidas por Café Salud EPS antes de la venta a Medimás. Justo antes, la Defensoría del Pueblo dio dos meses a la EPS Medimás para resolver las fallas en la prestación del servicio y esta semana fue más allá, al anunciar que pidiera la intervención de Medimás por falta de transparencia y eficiencia con los usuarios. Entre tanto, esto dicen los pacientes. Hemos solicitado cita, no hay cita, no hay cita, no hay cita. Y hoy, desde las seis de la mañana, mi esposa tuvo una factura de una mano, que es la hora que todavía no la han atendido. Mi suegra, ella tiene cáncer de vulva, desafortunadamente, me la tienen de cita en cita. Hay especialistas que los necesita mi esposo y no los tiene, la EPS no los tiene, todo me ha tocado por la superintendencia. La segunda clave es la migración de los pacientes. Según Medimás, del primero de agosto al 10 de noviembre se han ido más de 90 mil afiliados, pero muchos más han solicitado el cambio de EPS. Y la superintendencia nacional de salud ha atendido entre el primero de agosto y el 19 de noviembre 151 quejas relacionadas con la restricción a la libre elección de la EPS. Hace dos meses y medio, cuando el procurador pidió la intervención de Medimás, dijo que había 10 mil quejas de los pacientes de esa EPS. Entretanto, Medimás dijo ayer que ha recibido 943 quejas interpuestas por sus usuarios ante la Defensoría del Pueblo, de las cuales ya ha resuelto 885. Lo cierto es que ya la migración de pacientes a otras EPS crea un riesgo para el sistema de salud colombiano, según dice el presidente del gremio de las EPS. Eso puede dar un coletazo tremendo, porque es que hay pacientes que son demasiado, demasiado costosos y esas EPS no están ni en condiciones financieras, ni en condiciones operativas para recibir nuevos pacientes de ese tipo. Y la tercera clave es preguntarnos si la intervención es buena o es mala. Directivas de esta entidad han dicho que no es conveniente una intervención, pues la EPS solo lleva 100 días prestando servicios y además aún debe resolver muchos problemas ligados a la intervención que se hizo a Café Salud, la anterior EPS de los 5 millones de afiliados. El mismo ministro de salud Alejandro Gaviria ha dicho que una intervención no resuelve el problema y que lo que se debe hacer es garantizar que la EPS Medimas continúe fortaleciendo los procesos, termine de consolidarse con esta red de atención y fortalezca sus mecanismos de Goya. Lastimosamente se olvida que lo principal en el sistema es el usuario, entonces no se piensa en una intervención para mejorar procesos de atención, procesos de calidad, sino cómo mejorar la parte financiera. En este momento ninguna EPS tiene capacidad instalada para recibir a 5 millones de usuarios.